No se puede jugar peor al fútbol de como lo hizo hoy la selección mexicana. Un equipo sin personalidad, sin liderazgo, sin calidad, un equipo pequeño. Qatar fue último lugar de la Copa del Mundo y hoy le gana a México 1-0. ¿Hacia dónde va nuestro fútbol? Pregunta José Rabón. Paco, ¿qué opinas de ese tuit? Bueno, primero que es cierto, estoy de acuerdo. Enfrentas al último lugar del último Mundial, al último lugar del último Mundial. Entendiendo que puedes ganar, que puedes perder. Se dice, tuvimos muchas llegadas ayer, solamente llegaron en una ocasión. Pero jugamos muy bien, dicen algunos. No, no juegas muy bien si no la metes. No juegas muy bien si te llegan una sola vez y te hacen un gol. Estoy de acuerdo con José Ramón. ¿Hacia dónde va el fútbol mexicano? Bueno, bueno, depende de los que están a cargo del fútbol mexicano hoy en día. Son tres años de aquí a la Copa del Mundo. Puede ser mucho tiempo o puede ser poco tiempo. Dependiendo cómo se planean las cosas. Dependiendo de cómo se arme el proyecto. De cómo se arme el plan de trabajo. La hoja de ruta para el Mundial 2026. Son estos jugadores, ¿eh? No van a venir otros. No, 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 de acuerdo. Son estos jugadores. Y al final, el cuerpo técnico, hoy está el Jimmy. No sabemos si vaya a llegar el Jimmy. Yo creo que hoy hay que darle la oportunidad al Jimmy. Él sabe que ayer seguramente se equivocó. Fueron muchos cambios. Claro, ya hablar después del partido es más sencillo. Hoy seguramente sacará conclusiones. Él sabe que la única manera de mantenerse a cargo de la selección es ganar. Y ganando la Copa de Oro, habrá que ver si se queda. Pero si no gana la Copa de Oro, seguramente el Jimmy no va a continuar. Bueno, yo... Estamos de acuerdo. Hay otro Twitter. Ahí, Fighters. Estamos de acuerdo en lo que dijiste. Un poco más pesimista. Un poco más pesimista. Bueno, ahí está. Esta generación de futbolistas mexicanos no sirve para nada. La única solución es utilizar naturalizados para ver si generan un cambio rumbo al Mundial 2026. ¡Hugo! ¿Quién lo puso? Fighters. David, ya te convencieron. David, ya te convencieron. David, qué fácil te convencieron. No, cómo no. No, mira, Paco. Lo que sí creo es que en cuanto a calidad individual, en calidad colectiva, incluso a personalidad, mentalidad, me parece que esta generación no va a dar para más. Y tú lo acabas de decir. Son estos jugadores. ¿Quién falta aquí? Chucky Lozano, Tecatito Corona, Sebastián Córdoba. Son estos futbolistas los que tienen que competir en el 2026. Paco, siento decirte que no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. No lo sabemos, David. Sería muy apresurado y aventurado y arriesgado el decir cómo nos va a ir en el Mundial. Acuérdate del Mundial del 2014. La peor eliminatoria de muchos años. La peor. El Chepo, el Flaco, Bucetich, Miguel Herrera. Y al final se hizo una gran Copa del Mundo. Entonces no podemos saber lo que va a pasar en tres años. ¿Es la mejor generación? No, no lo es. Por lo menos hoy no lo es. Pero tampoco son tan malos como tú los pintas. Muchos de ellos juegan en Europa. Muchos de ellos son pieza clave en su equipo, como Edson, como el Chaquito Jiménez, como Guillermo Ochoa. ¿Son los mejores de Europa? No, no lo son. No lo son. Pero yo tampoco creo que esta sea la realidad del fútbol mexicano. El perder con Qatar. El no calificar en un grupo con Polonia y con Arabia Saudita. Ya ni hablar de Argentina, que fue campeón del mundo. Yo no creo que sean tan malos los jugadores como tú los quieres poner. Y en el tema del Jimmy Lozano, si es el técnico indicado o no, pues después de Copa ahora hablamos. Pero no creo que sean tan malos los jugadores como tú los pones. Yo no creo que ellos sean los principales culpables. A mí me parece que las decisiones que se han tomado quienes administran el fútbol en los últimos años han generado esta crisis de talento. Porque sí, perdóname, pero esta generación no es la mejor de los últimos tiempos. No es culpa de los futbolistas ahora, Paco. Pero son responsables. Pero ¿cómo lo solucionas? Tú bien lo dices. Esto no es apretar un botón y decir, ahora lo soluciono. Ahora van a surgir más jugadores mexicanos. No, esto cuesta tiempo. ¿Cómo presentas una selección competitiva para el 2026? ¿Cómo? ¿Con naturalizados? Muy buena pregunta. No, no, no. No, a ver, eso si quieres lo hablamos después. A tu pregunta de cómo, a mí me encantaría preguntarle a Juan Carlos Rodríguez, a Vilio Davino, a Ibar Cisniega y al Jimmy no, porque el Jimmy ni siquiera sabemos si vaya a ser el técnico encargado. ¿Que se puede jugar mejor? Sí, se puede jugar mejor. No te digo para ser campeones del mundo. A mí me encantaría. Pero no es la aspiración que tiene México. La aspiración que tiene México es hacer la mejor Copa del Mundo de su historia. meterse a cuartos de final, meterse a semifinales y trascender en ese sentido. No, bueno, es que a eso tienes que aspirar. Puedes mejorar, sí. La pregunta es para los directivos. ¿Cómo piensan planear este proyecto de aquí a la Copa del Mundo 2026? Primero tienes que definir quién va a ser tu entrenador. ¿Quién es el estratega? ¿Quién va a ser el cuerpo técnico? Primero, hoy no está decidido ni eso. No, de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y además, prepararse muy bien, concientizar al futbolista que debe trabajar. Buscar rivales que te eleven el fogueo competitivo, que no los tiene. Está el torneo de 2024, que es muy importante, con 10 selecciones de conmemor. Mira, esta mañana hablaba yo con Javier Aguirre. Javier Aguirre me decía que él no aceptaría de ninguna manera ser entrenador ya más de la selección. Porque aparentemente por ahí surge la idea de que a lo mejor el Jimmy Lozano pueda aprender con Javier Aguirre en un tercer mundial. Dice que no, pero que con mucho gusto él trabaja para la selección en un puesto directivo, exigiéndole cuentas al entrenador. Lo cual sería muy bueno, sería muy positivo. Maravilloso, maravilloso. Pero por ahora está retratado por el Mallorca, ¿lo va a dejar al Mallorca? Pues José Ramón. Sí, sí, sí. A él le gusta ser entrenador. Sería maravilloso, ¿eh? Para mí sería maravilloso, Javier. No, yo no lo veo ya como técnico de la selección y además si te lo dice, lo cumple. Pero, ¿por qué no armar un entorno de gente de experiencia y de capacidad con el Jimmy Lozano? A mí me está gustando lo del Jimmy Lozano. No tiene experiencia, no, no tiene experiencia. No te garantiza nada, no, no te garantiza nada. No serían muchas voces las que escucharía a Jimmy Lozano de cuatro o cinco expertos que le dirían, haz esto, no, no, haz esto, cambia esto, corre por acá, quita esto. Jimmy Lozano se volvería loco en un momento determinado, ¿eh? Pues bueno, yo deseo que el técnico que esté a cargo de la selección sea el más capaz, el más preparado y que haya una hoja de ruta que le favorezca al futbolista, al futbolista a exigirle, a exigirle en el más alto nivel. Una última pregunta, Paco, yo sé que es un tema que podemos profundizar y polemizar mucho más, más adelante quizá, pero una cuestión, ayer con Julián Quiñones en la cancha, ¿México hubiese tenido más posibilidades de ganar el partido? No lo sé, no lo sé, porque, porque a ver, tuviste al líder de goleo, al campeón de goleo, a Henry Martín, tuviste a Santi Jiménez, una revelación en el Feyenoord, en el fútbol de Holanda, con muchos goles y no la metieron, entonces no tenemos la certeza de que con Quiñones hagamos lo mejor. Santi Jiménez como que no está listo para ser titular todavía, ¿no? Como que le falta un poco, un empujón más. Bueno, están presionados, José Ramón, y también Henry Martín, están presionados, o sea, ayer tuvieron para hacer gol y no lo metieron, ¿están presionados? Están presionados, bueno, esperemos que mejoren, Paco, porque si no... Vale, vale. Esperemos. Imagínate si Costa Rica le gana a México, qué situación, ¿no? Sí, no, ahora también hay otras señales inapropiadas. No, José Ramón, no le eches la sal. Hay otras señales en el mismo tiempo, yo no entiendo, yo sé que Juan Carlos Rodríguez apenas ha llegado y que están generando los cambios, pero por ejemplo, este verano no hay, hay cero exportaciones y tres, y posiblemente haya tres importaciones, ya hay dos, la de Guti Gutiérrez, el otro chico que vino para jugar a Tigres, que también lo regresaron muy jovencito. Pisuto, Pisuto. Pisuto. Bueno, también regresó, también regresó, y se especula que Jorge Sánchez. Lainez la temporada pasada. Bueno, Lainez regresó, correcto. Entonces, yo no entiendo si los directivos siguen viendo para su beneficio personal, si los dueños de equipos ven para su beneficio personal y no para el beneficio común del fútbol mexicano, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Es nuestra realidad, así se maneja el fútbol mexicano y yo veo feliz a la gente de Guadalajara y veo feliz también al Guti. Así nos manejamos, es la particularidad que tiene el mercado del fútbol mexicano, donde entre equipos mexicanos se venden jugadores de arriba de 10 millones de dólares y repatrian futbolistas que además todavía tienen futuro y tendrían un techo importante, un techo alto que alcanzar en el mercado europeo, prefieren regresar a México. Así es el fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!